Bienvenidos a la especial Fiestas de Cosmopolitan Televisión. ¡Fiesto! Espectacular colección que lleva el lujo y el glamour a Cibeles, Aníbal Laguna. Bueno, Aníbal Laguna. Aníbal Laguna, a ver si nos entendemos. Es uno de nuestros favoritos, sobre todo. Yo tengo especial debilidad. Yo me puedo ir ya porque... Por el diseñador, por sus diseños... Y por todo. Por todo el personal que trabaja allí, en fin. Te encanta. Me encanta. Porque tú vas muy de Aníbal Laguna, fíjate. Yo este especial, yo tenía ganas de hacerlo ya, porque ya sabéis que yo tengo la teoría de que hay que comprarse un vestido de fiesta. Es que a ti te gusta mucho la fiesta. A mí me gusta mucho. No te creas, no te creas. A mí me gusta la fiesta... En su justa medida. En su justa medida. Pero, de todas maneras, yo estoy R que R con mi teoría, que ya la sabéis ustedes, de que hay que comprarse un vestido de fiesta. Y entonces, ¿qué mejor opción que Aníbal Laguna? Que fíjate, que a mí me encanta, pues son como vestidos de joya. Quiero decir, ¿qué hace? Como unos busties que siempre hemos hablado aquí, que aguantan perfectamente, no es lo mismo un vestido con un escote corazón o con un escote barco o con un escote palabra de honor, que se te caiga el escote, se te vea, lo que sería todo, a que te aguante. Pues eso es sabiduría. Aníbal Laguna también es un exagerado en el sentido de que dice, venga, la mujer por derecho, y es sexy, es súper femenino, venga de joyón, venga, joyón. Yo quiero decir que están los bordados, volanterías. Muy producidos los vestidos. Muy producidos, muy producidos. Me encantan estos rojos. Y yo de Aníbal Laguna es especialista en fiesta realmente, es su especialidad. Bueno, este me encanta, perdóname que me he cortado el mismo. Sí, sí, sí. Este vestido es maravilloso. ¿Cómo siente el vestido? ¿Cómo siente la creación? El caso es que, por ejemplo, él ya nos propone con estos leggings súper como petróleos, un poco no ir vestida de fiesta como iría una señora al teatro real, sino un poquito con rollo, con rollo. Alejándose de lo cursi. Perfecto, eso es. Perfecto.